Cumbia Cumbia Vamos, 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 vamos Así es, cumbia Échales abrazos Cumbia Cumbia Échales abrazos Y el rijo ese mote Toda la banda del salto con masito Favoso contigo ¿Cómo dicen? Así es, Miguelón y el hotelón Y toda la banda como famosos Que llegó el espar Y toda la banda de Guaraná Dibes del mar Que, 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 que Que, que Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Cumbia Esa noche para el fijo, llegó la OPL, y todo San José de Bayón, el desecho que para el fijo, regalan el famosazo perro, y seis, llegamos monitoreo ingeniero, de los rayos del barrio de Tila Pasacera, arobiando en la calosa, para el marcoquita, bajado contigo, y seis, bailando de ramones, para el famoso, de rego de ramones, solecito, guitarra con los epóxicos, el fraco, así, y seis, desde San Pablo del Morte, famoso, ¿Cómo dices? Esa noche es a Paco del Morte del Casero, Ramper Contaza, Bosco, Buenos y Dicidia, con Tito, ¿Cómo dices? Nata y Súper de Matamoros, así, así, llegaron los malditos nuevos, y oye, sí, todo el mundo en baño, Baja, Baja, Salvador, Alejandro, Regni, Fabricio, Siquito, Pueblo, Chato, y el Cardina, y el Chumbapá, Cuarto, Chimira, y el Panchito, y el Elenios, Chuyachupes, y el Ejiboyoto, Greción, Las dos oye, el Ejiboyoto, el Ejiboyoto, Greción, 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 Garrafatos, Toño, Titi, Tita, Eneto y el Luis, y toda la banda, abran espacio, por favor, dice, que sabe la rueda, que sabe la rueda, Cumbia, Cumbia, Nico, Pedro, Marisomo, Sopita, y que él lucharon la banda, que él lucharon la banda, con Famosos, Como dice el Gismanazo, como dice el Gismanazo, Cumbia, que, 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 que sabor, Cumbia, pero que sabor, el payaso tirulín, часов, y sal, sabroso, esta noche en la A José de Nueva York y Tato, que los amigos se inviertan. Cumbia, 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 cumbia. Ya nos acompañan esta noche, para hermosas, hermanos de baute. Ché, 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 ché. Pequilla que use, y se hace un buen día. Los Mary Mary, las, Night Killer, Letty Jesus. Ya nos acompañan un lloro del nace en el siglo. El famoso sufrir Javi, y Javi, Ona, Rojo y Xavi. Los copos con el sabor, allí brillo son. Los pobres locos pillos de la ganancia de la barcaña. Y toda la banda, sabrosa. Sabrosa. Que la banda seca, digital y de ver. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Que baile bien el águil. Que baile bien el águil. Cumbia, cumbia, cumbia. Llegaron perros de postra, mas famoso flaco. Ché, 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 ché. Llegaron los matrimilers. Douglas, Douglas, Douglas. Y toda la banda. El flaco. La banda. La banda. Cumbia, cumbia. Sal, 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 sal. Sabrosa. Vale la cumbia verde. Cumbia, cumbia. El famoso perro. Y todos los malditos. Vamos, 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 vamos. Esta noche, famoso de por vida Yo los hago a los buenos, sí señor Así ¿Cómo se? Toda la banda de este buen chico Llegó mi compañero, Mr. Sopi Los ocho terceros de la producción En ti, en ti Bueno, bueno, bueno récord Son ricos, famoso Mr. Sopi Mi amor, mi amor Para perdonar el lucro El topo, topo y el sol Son pura, famosa Cumbia, cumbia Sabroso Cumbia Para que no abandonan los desplazos El famoso Ireni Esa pancha sarapia Así Que sabe Que sabe Que sabe la rueda Esa rica Si ve Cumbia Que, 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 que Que, 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 que Que sabor Que sabor Cumbia 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 Que sabe la rueda Pero que sabor Cumbia Dice Cumbia Cumbia Se va la cumbia Así Así Para la bala de los dos carreres De juicio Y llegaron temprano Cumbia 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 Dice Cumbia